El 30 de septiembre, nuestra Iglesia Católica recuerda a San Jerónimo. Este santo nació en la región de Dalmacia, en la actual Yugoslavia, y es conocido fundamentalmente por su labor en el conocimiento, el amor y la divulgación de la Sagrada Escritura. San Jerónimo tenía dones muy particulares, una inteligencia prodigiosa, una memoria muy notable, una capacidad de exposición sobresaliente y, sobre todo, un celo incontenible por la gloria divina. Estas virtudes, sin embargo, en cierto sentido tuvieron que batallar con los defectos que el mismo Jerónimo tenía. En su juventud le acechó muchísimo el pecado de la sensualidad y durante toda su vida tuvo que luchar con un carácter demasiado fuerte o, como decimos popularmente, con el mal genio. Era un hombre que fácilmente entraba en un estado prácticamente colérico porque veía con tanta claridad lo bueno y lo malo que simplemente detestaba la mediocridad, detestaba la incoherencia y odiaba a muerte la mentira. Quizás esto lo hizo no solamente mal geniado, como decimos popularmente, sino también imprudente. San Jerónimo llegó a ser secretario personal de otro santo, el Papa San Damaso. Estamos hablando del siglo IV, siglo IV de nuestra era. Jerónimo llegó a ser secretario, pero su manera de ser, su modo casi agresivo de querer corregir a las demás personas, le granjeó numerosas antipatías que finalmente hicieron que él tuviera que salir de Italia y de Roma, es decir, de la sede del Papa y entonces dedicó su vida enteramente a lo que mejor sabía hacer, es decir, a los idiomas y a la traducción de la Sagrada Escritura. Aprendió, ya sabía latín y griego, aprendió hebreo con judíos en la tierra de Israel, de la actual Israel y Palestina. Allí aprendió el hebreo y se dedicó a la traducción de las Sagradas Escrituras. Ese compendio de sus traducciones es lo que se conoce como la traducción vulgata. La vulgata, que literalmente significa la Biblia para el pueblo, la vulgata tuvo enorme impacto en toda la cultura cristiana, podríamos decir, por mucho más de mil años, prácticamente por unos mil cuatrocientos, mil quinientos años. De hecho, en el siglo XVI, el Concilio de Trento dijo que la mejor traducción que había a la lengua latina era la traducción de San Jerónimo, la vulgata. Pero antes del Concilio de Trento era realmente la traducción que más se utilizaba en todas partes. En ese sentido, el impacto de San Jerónimo en la historia del cristianismo es inconmensurable. No fue simplemente un traductor, fue un verdadero divulgador de la palabra de Dios. Porque San Jerónimo, además de traducir, también hacía comentarios a las Escrituras, de manera que, con sus palabras y con sus dones pedagógicos, ayudaba a que las personas conocieran y amaran más esa palabra de Dios. Con San Jerónimo empieza, entonces, una larga y muy florida y fecunda tradición de comentar la Escritura. En la Edad Media, el conjunto de esos comentarios acumulados a lo largo de los siglos y donde entran muchas palabras de los padres de la Iglesia era conocida como la glosa. Glosa se llamaba, en la Edad Media, al conjunto de los comentarios prácticamente estandarizados sobre la Sagrada Escritura. Y en esa tradición, repito, también tiene una gran parte que ver San Jerónimo. Esto no significa que San Jerónimo acertara en todo en cuanto a la Biblia. Por ejemplo, él tenía dudas sobre algunos de los libros de la Biblia. Él tenía la idea de que en el Antiguo Testamento solo debían ser aceptados aquellos libros que habían sido escritos originalmente en hebreo. Esto quiere decir que algunos libros que son del Antiguo Testamento, pero que se escribieron originalmente en griego, como el libro eclesiástico, como el libro de la Sabiduría, como los dos libros de los Macabeos, como algunas partes de los libros de Esther y de Daniel. Esas obras, San Jerónimo no las consideraba como plenamente pertenecientes al canon del Antiguo Testamento, no las consideraba como parte de la Biblia. En fin, en Jerónimo tenemos una figura sobresaliente, una figura que nos impacta, podemos decir un santo incendiado de amor de Dios que sin embargo tenía también sus limitaciones. Y yo creo que al hablar claramente de las limitaciones de los santos no estamos cometiendo ningún error porque más bien estamos dando verdadera esperanza. El reconocer que nosotros también podemos avanzar hacia Dios aunque tengamos mal genio y aunque cometamos algunos errores es una verdadera señal de esperanza y en ese camino estoy convencido que un hombre como San Jerónimo realmente nos alienta, que su memoria nos enamore más y más de la palabra de Dios y que jamás digamos que nuestras limitaciones, pecados o mediocridades son un obstáculo insalvable para la poderosa gracia del Señor que nos ha amado.